Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Alfonso y este es mi primer tutorial donde les voy a enseñar a instalar el juego de Dead Space para sus teléfonos Android. Para lo cual, en la descripción del video les dejaré el link para que se puedan descargar el archivo, el cual contiene dos APKs. La primera APK es compatible con todos los teléfonos Android y la segunda está optimizada para la Xperia Play. Para aquellos que posean este terminal, van a tener una mejor jugabilidad con los controles físicos de su teléfono. Además, contiene la carpeta con los datos SD del juego. Bien, una vez que hayamos descargado el archivo, lo vamos a descomprimir con un explorador de archivo RAR o SIP. En mi caso yo utilizo el programa GreenRAR, también les dejaré el link en la descripción para que se puedan descargar el archivo. Se instala como cualquier programa, solo le dan siguiente, siguiente a todo lo que les marque. Una vez que lo hayamos descomprimido, nos va a dejar una carpeta llamada Dead Space. Esta carpeta la vamos a mover a la raíz SD de nuestra memoria. Ya en nuestro teléfono, con un explorador de archivos, nos dirigimos hacia la carpeta. La abrimos. Y lo primero que tenemos que hacer es mover la carpeta de EA a la raíz SD de nuestra memoria. Nuevamente regresamos a la carpeta Dead Space. Y aquí tenemos que seleccionar la APK que corresponde a nuestro terminal. En mi caso es la primera que dice compatible con todos los teléfonos. La seleccionamos. Y le damos en siguiente. Y en instalar. Esperamos el proceso de instalación. Como pueden ver se ha instalado correctamente. Y ahora lo vamos a abrir. Esperamos hasta que inicie la aplicación. Aquí tenemos que seleccionar la dificultad del juego. En mi caso yo seleccionaré normal. Como pueden ver ya está comenzando el juego. Como se puede observar tiene muy buenos gráficos. Aquí tenemos el lugar. Loving el charteo es listo. Enviar en check. Stable en public sector 1. All right. Crue Relief es aquí. Vamos a ir a la casa. Just a tener una gran bienvenida en el sprawl. Aquí nos gustan los controles del juego Nos enseña como jugar Tiene una muy buena jugabilidad Bueno pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado el tutorial Si es así regalen un like Comenten si les ha funcionado correctamente Y suscríbanse a mi canal Y suscríbanse a mi canal